Saludos amigos, yo soy Luis Velázquez y quiero darles la bienvenida a disfrutar de un homenaje que hemos preparado para nuestro gran Jaime Murrell. Hemos preparado unas canciones que estoy seguro que ustedes van a disfrutar tanto como nosotros al haberlo hecho desde los estudios de Solid Sound aquí en la ciudad de Miami. Queremos invitarlos a que se sumerjan en estas melodías y con estas letras que seguramente estarán cargadas de muchas bendiciones para todos ustedes. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú amor si yo quiero más quebranta mi corazón y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú para que crezcas tú tú yo quiero menguar para que crezcas tú 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 Jesús tú 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 Gracias por ver el video.